Aldi aterrizó en España en 2002, pero a diferencia de Alemania e Inglaterra, aquí nos conocía muy poca gente. Y de los pocos que nos conocían, muchos decían que la compra en Aldi se les hacía aburrida. A otros les suponía un gran esfuerzo, y para muchos la compra era ocasional y de capricho. Por lo tanto, teníamos pocos compradores comprando muy poco. La realidad de nuestros clientes era muy cambiante, mientras que un 60,8% suponía sólo el 8,6% de todos nuestros ingresos, sólo un 6,7% aportaba un 42,7%. Nuestro objetivo es que el consumidor vaya subiendo por la escalera de consumo. Para ello, fidelizaremos a los que compran muy poco y conseguiremos que sus compras sean de cesta completa. Aumentarán el ticket e irán subiendo peldaños. Nos marcamos unos objetivos a corto plazo. En 2014 queríamos aumentar el ticket de compra y aumentar la frecuencia de visita de nuestros clientes, a la vez que transmitíamos nuestros valores y calidad. A largo plazo, en el 2015 nos planteamos aumentar la penetración y potenciar la comunicación de marca. Todo el trabajo se realiza en base a una estrategia cuyo centro es el consumidor, y que se plantea en dos niveles. En un primer nivel, analizar y conocer muy bien al consumidor para desarrollar un posicionamiento de marca que se adapte a sus necesidades. Y en un segundo nivel, el análisis y seguimiento del consumidor con el objetivo de detectar nuevas oportunidades de negocio y comunicación. Y fruto de ello, surgen todas y cada una de nuestras acciones. La primera acción para llegar a ese consumidor fue convertir nuestro folleto en la revista Aldi Especiales, ya que es la primera y única herramienta de posicionamiento de Aldi, comunicando los precios de los productos y transmitiendo los valores y la personalidad de marca. Cada semana le explicamos a nuestro cliente quiénes somos, qué hacemos, nuestro surtido de productos y qué podemos aportarle. El mismo ejercicio de modernización lo hemos llevado a las tiendas para hacer la experiencia de compra más atractiva. Es importante que el consumidor nos tenga en cuenta en su imaginario a la hora de elegir un supermercado y que cambie su percepción de nosotros. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Dotaremos de visibilidad a las tiendas con material de comunicación exterior. Con una mejor señalización del espacio, en un solo vistazo, tendrá la sensación de poder hacer una compra completa. Le descubriremos nuestros productos imprescindibles, nuestros ecológicos e incluso le sugeriremos combinaciones entre sí y le conduciremos a las categorías de menor rotación. Modificamos el layout de las tiendas para potenciar categorías clave para la frecuencia, como son los frescos, y clave para el consumidor, como son los productos gourmet. Además, para que los compradores potenciales se enteren con alteración de las nuevas aperturas, hemos creado una nueva campaña con el producto como protagonista y nuestro primer concepto creativo, nuestros productos hablan por sí solos. Y en estos últimos meses, hemos saltado también al mundo digital y de las redes sociales, evolucionando la web continuamente en función de las nuevas tendencias de consumo. Nuestros resultados. Hemos pasado de ser una marca sin personalidad y que no destaca, a una marca innovadora, actual, mainstream y competitiva. Los clientes ahora viven una experiencia de compra más amena y nos perciben como expertos. Ahora sí, somos una alternativa como el mejor de nuestros competidores. Las ventas han aumentado sustancialmente en las tiendas en las que hemos implementado los cambios para mejorar la percepción de calidad de nuestros productos y de compra completa. Hemos conseguido aumentar las ventas los días de inauguración, así como el número de clientes y el ticket medio. Además, las ventas se mantienen pasada la inauguración en niveles superiores a los que se conseguían anteriormente. El cambio de web y abrir las redes sociales nos ha acercado al consumidor, nos ha permitido establecer un diálogo con él y conocer de primera mano sus intereses y preferencias. ¿Y a nivel de mercado? A pesar de la fuerte presión de Lidl, cuya inversión publicitaria ha aumentado en los últimos tres años, por primera vez Aldi consigue dar un giro a su tendencia en cuota de valor en 2014 y acelera en 2015. También hemos conseguido ser el segundo retailer en crecimiento de penetración por detrás de Lidl, consiguiendo atraer a nuevos consumidores de todas las cadenas. La buena noticia, los consumidores nuevos vienen más a menudo y gastan más, pero siguen haciendo compras ocasionales y no compras completas, por lo que el ticket medio sigue siendo bajo. Además, aún somos la marca menos conocida del mercado. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos darnos a conocer ya, especialmente viendo cómo Lidl consigue consolidarse como una alternativa sólida a Mercadona gracias a su comunicación y reposicionamiento de marca. Para el 2016 nos hemos marcado tres grandes objetivos. Incrementar la penetración en hogares con familias, lograr mayor frecuencia a nuestros puntos de venta mediante los frescos, incrementar el ticket medio a través de la compra completa. Para aumentar la penetración en los hogares con familia, construiremos un posicionamiento de marca basado en la relación calidad-precio y la compra completa. Lo haremos a través de una campaña de imagen de marca en televisión, exterior, digital y punto de venta, con un claro objetivo de comunicación, conseguir la máxima notoriedad. Además, realizaremos acciones tácticas de siempre precios bajos. También construiremos preferencia por Aldi con propuestas novedosas y diferenciales. Lo haremos a través de Key Unable Events, en nuestros folletos, en punto de venta, en digital. Se realizarán en fechas señaladas como Pascua, Navidad y también con aquellas temáticas de más interés de Aldi actual para dirigir tráfico a tienda. Y además, para aumentar esta penetración, construiremos una imagen de calidad de las marcas propias. Para ello, desarrollaremos un proyecto de arquitectura de marcas. En ella analizaremos la oferta actual para ayudar al consumidor a identificar las marcas con calidad Aldi y así le facilitaremos el proceso de decisión de compra y crearemos las máximas sinergias posibles entre categorías. Para aumentar la frecuencia de compra, reforzaremos específicamente el posicionamiento de calidad de los productos frescos de Aldi. Lo haremos a través de acciones especiales, folletos específicos en digital y punto de venta. Además, crearemos preferencia con propuestas novedosas y diferenciales. Para aumentar el ticket medio, fomentaremos la compra completa incentivando la compra de nuevas categorías gracias al proyecto de arquitectura de marcas. También adaptaremos el surtido para satisfacer las necesidades del consumidor actual y potencial con un proyecto de Category Management que buscará lograr el mejor equilibrio entre las necesidades de consumidor y la eficiencia Aldi. Su pedido ya está listo. Esperamos volver a verle muy pronto. Muchas gracias. Aldi